Tienes que ir a California Tienes que aprender Tocar la guitarra Yo ni cuyo llegar a ser Y cuando vuelva a ser tuya, yo ya sé Ya sabes que muchas luces yo no suelo tener Cogí mi guitarra y el dinero pa' un billete de tren Lo entendí, te lo juro Todo ese día no pasé A mí me toca en el pinto cuando estás conmigo Viajé en la carretera pensando en ti Buscando comida pensando en ti Mirado en la calle pensando en ti Una vida de perros pensando en ti 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 Después de un año con el rabo entre las patas volvía Habiendo fracasado Pero aprendido a vivir Te busco y no te encuentro Y dice que ya no vas por allí En cuanto me fui te olvidaste bien Esta historia tiene moraleja como no iba a ser así Escucha mi consejo No caigas donde yo caí Lucha por tus sueños Pero no por ti No vivas de promesas Voy a tener aquí Y aquí en la carretera pensando en ti Buscando comida pensando en ti Tirado en la calle pensando en ti Una vida de perros pensando en ti 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 Y aquí en la carretera pensando en ti Y aquí en la carretera pensando en ti Buscando comida pensando en ti Buscando comida pensando en ti Buscando comida pensando en ti Tirado en la calle pensando en ti Una vida de perros pensando en ti Pensa en el día Pensa en el día Pensa en el día